Me llegaré al altar de Dios Aquel que llena de alegría mi juventud Y estaré cerca de él, a su gracia y merced Necesito su presencia, necesito su amistad Me llegaré al altar de Dios Aquel que llena de alegría mi juventud Le diré, le diré, le diré, le diré Como le quiero yo Le diré, le diré Le diré que lo quiero, le diré que lo adoro Que a veces le he olvidado, que deploro su ausencia Que olvide los agravios con su dulce paciencia Que imploro su presencia porque sin él soy nada Le diré, le diré, le diré, le diré Como le quiero yo, le diré, le diré Le diré que lo quiero, le diré que lo adoro Que a veces le he olvidado, que deploro su ausencia Que olvide los agravios con su dulce paciencia Que imploro su presencia porque sin él soy nada Me llegaré al altar de Dios Aquel que llena de alegría mi juventud Y estaré cerca de él Y estaré cerca de él a su gracia y merced Necesito su presencia, necesito su amistad Me llegaré al altar de Dios Al altar de Dios Hasta aquel que llena de alegría Mi juventud Mi juventud Mi juventud Mi juventud